Y a propósito de este chat GPT, mucho se ha hablado de la inteligencia artificial y el riesgo que esto supone para el mercado laboral y los trabajos a los que tradicionalmente estamos acostumbrados. Para hablar del impacto, que esto en efecto puede tener la inteligencia artificial y los puestos de trabajo, tenemos a Ricardo Arispe en línea telefónica. Él es consultor en tecnología, operador cultural, se especializa en el desarrollo de proyectos basados en el uso de nuevas tecnologías. Bienvenido Ricardo, ¿cómo están? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cuáles son las amenazas y también oportunidades de este chat GPT y de lo que tanto se ha hablado de la inteligencia artificial? Mira, más que amenazas o oportunidades, como ocurre siempre con todos los avances tecnológicos, en lo personal yo considero que está atado al uso o a la intención que le deja al uso de esa tecnología. Toda tecnología viene de alguna manera a facilitar o aportar cierta eficiencia o mejoras en ciertos procesos, pero bueno, siempre que sea una amenaza o una ventaja va a depender de con qué intenciones las usas. Por ejemplo, tú puedes utilizar las herramientas, hablando ya de inteligencia artificial, para optimizar tu flujo de trabajo, para tenerlo como un punto de partida, pero también lo puedes hacer para generar contenido engañoso, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Fíjate que hay muchas opciones hoy. Tú puedes configurar, digamos, tu modelo de inteligencia artificial para que hable o responda como X o Y persona. Es decir, pudieses comenzar a generar contenido bastante increíble para simular que eres otra fuente. Por ejemplo, es donde el riesgo de todo lo que es, bueno, los fake news, el big fake, la usurpación de identidad y todo este cúmulo de cosas comienzan a cobrar, digamos, cierta importancia y la gente comienza a preocuparse. Pero ojo, también puede servir para optimizar tu flujo de trabajo porque, por ejemplo, si tú eres alguien que escribe mucho y eres un blogger y al final lo que hace es desarrollar tus propias ideas. También hay esa inteligencia artificial. Si le enseñas a escribir como tú, tú le das una serie de puntos o tópicos de los que quieres hablar y también pudieses desarrollar artículos para tu propia fuente con tus propias ideas. Eso siempre va a estar como atado al uso, ¿no? Obviamente siempre está aquella visión apocalíptica de, bueno, todo el desarrollo militar, etcétera, etcétera, que pues tarde o temprano también va a llegar. Y realmente hay un tema allí con los controles y la fiscalización que al ritmo que esto va también es preocupante porque, bueno, nos convertimos en un cuello de botella y nos damos cuenta que no podemos fiscalizar o controlar todo. Claro. Ricardo, pero hay una curva de aprendizaje como en todo, pero en el caso de la inteligencia artificial y estos chats, ¿cómo vamos nosotros en esa curva de aprendizaje? Porque el GPT está, por ejemplo, no está operativo en nuestro país. ¿Cuál es la tendencia? ¿La gente se está preparando para eso que parece ya es una realidad en muchas partes del mundo? Ya, de hecho, no es que ya sea una realidad. Es una realidad desde hace muchos años. Tenemos mucho tiempo conviviendo con la inteligencia artificial, pero sin saberlo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de cuando tú haces un video con tu teléfono y dices, guau, qué pulso tengo, mira, me moví, no se movió la imagen, todo quedó perfecto. Triunfé. La mala noticia es que no fuimos nosotros. Son rutinas de inteligencia artificial dentro del teléfono que lo estabilizan, por ejemplo. La inteligencia artificial tiene mucho tiempo conviviendo entre nosotros. Lo que pasa es que ChatGPT marca un mito donde por primera vez es una herramienta de inteligencia artificial que macifica, ¿ok? Y obviamente tiene otro gran punto que hay que ver y es la rapidez con la cual se macificó. Duró alrededor de unos tres días en llegar al primer millón de usuarios, mientras que el otro fenómeno más cercano es Instagram y le tomó 30 días llegar al mismo número de usuarios. Estamos hablando de algo que se macificó diez veces más rápido, por ejemplo. Entonces, bueno, todo está pasando muy rápido. Yo creo que 2023 y 2024 van a ser años de grandes cambios en la forma como hacemos muchas cosas cotidianas. Pero bueno, yo creo que dentro de todo, a pesar de las restricciones, siempre se puede acceder a este tipo de herramientas. Utilizando un VPN ya puedes acceder a ChatGPT. Pero bueno, son herramientas que tienen un costo. Normalmente tienes como que una cuota de entrada, digamos, a modo de prueba free y todo lo demás. Pero esta tecnología tiene mucho tiempo utilizándose. De hecho, ChatGPT viene del mismo GPT que tiene un tiempo desarrollando PNAI. Nosotros en la universidad tenemos ya cierto tiempo utilizándolo y hemos desarrollado incluso iniciativas aparte donde tenemos ya motores de inteligencia artificial generando contenido académico para investigación, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo particularmente pienso que hay que aprender a vivir con eso. Hay que reaprender a ver, a leer, a determinar de dónde proviene esa fuente porque esto, por bien o por mal, indistintamente cuál va a ser el desenlace, no va a parar. Eso está ahí, es una realidad y hay que aprender a vivir con eso. Claro, es parte de la evolución. Imagínate, es como que hubiese habido una huelga de personas, de mecanógrafos en los años finales del 80 porque todos transcribíamos o pedíamos que alguien nos transcribiera en máquina a escribir los trabajos del colegio. Luego llegó la computadora a la casa y no hacía falta. Eso es adaptarse a que el cambio viene. Pero ya en el minuto que nos queda, Ricardo Arispe, lo invitado es consultor en tecnología. Si bien, como lo decía Lila, entiendo que no está disponible en Venezuela, pero si tú usas una VPN, ¿puedes usar este chat GPT? Sí, sí, tal cual, porque básicamente la restricción viene por un tema de países. Si tú intentas entrar a cualquier producto de OpenAI, si lo haces directamente desde una conexión en Venezuela, te dice, mira, este contenido no está disponible para tu país. Nada, con conectarte a una VPN ya, obviamente, como estás saliendo con la conexión por otro lado, ya puedes conectarte. Ricardo, y antes de despedir brevemente, porque no nos queda prácticamente nada de tiempo, hablabas del uso que se le pueda dar y que más bien los riesgos están asociados a eso, no a la herramienta como tal. ¿Tiene sesgo político el chat GPT? ¿Cómo se prevé que se va a manejar eso en el escenario en el que ya las redes y las nuevas tecnologías son una parte tan activa de las campañas? Sí, a ver, básicamente te voy a responder la pregunta con otra pregunta. Extrapola lo que me estás preguntando a, no sé, los medios, a la prensa. ¿Tienen un sesgo político? A ver, al final es una herramienta. Nuevamente va a depender del uso y del corte ético que tú, o moral, que tú le quieras dar a la herramienta perfecta. Ricardo, muchas gracias por tu tiempo. Ricardo Arispe es consultor en tecnología y operador cultural. 9.30 minutos de la mañana. Nos vamos a escuchar a Adele y Hello.